Buenas tardes Víctor, ¿en dónde nos encontramos? Buenas tardes, nos encontramos aquí en Zacatecas haciendo demostración de lo que son los productos Wynalai Vamos a darnos tu testimonio de todo lo que te ha sucedido en estos días que has tomado el agua del hidroalión, a ver, platícanos Yo tengo aproximadamente 15 días tomando el agua del hidroalión únicamente he estado tomando agua del hidroalión y he sentido ya cambios en mi cuerpo he empezado a sentir, me he sentido más fuerte más alegre, menos tenso, menos presionado y esas son unas de las cosas, cosas sentimentales que he sentido los cambios pero de manera ya más interna en lo que es el cuerpo el cuerpo sí he sentido el cambio yo padezco, bueno, batallo mucho para correr, para caminar lo que son la parte de los chamorros me había dado muchos calambres a partir de que empiezo a tomar el agua me habían quedado los dolores aquí en los chamorros después de que me quedan, ya por meses los traía me han empezado a desaparecer las molestias entonces me duele pero ya no es lo mismo es lo mismo, la otra parte también que he sentido en la parte de las piernas enséñalos Víctor sí, empecé a tener como varices como varices, que empezaban a resaltar las venas que por lo que ven ahorita ya es menos y va desapareciendo de abajo hacia arriba empezó a desaparecer porque ya estaba muy sobresaltado así como me fueron apareciendo en el transcurso de estos 15 días me ha ido desapareciendo de arriba de abajo para arriba, igual como me aparecieron ¿y ya no te ha dolido? y no, ya es menos el dolor del dolor de esta parte de esta también, más o menos y se veía que esta está notando un poquito de color verde ya es menos, ya no se nota nada y esto sí se veía, era muy notorio sí, mi piel también ha sido humectando no, mi piel era más reseca y sí me ha cambiado también por lo de la diabetes que tienes por la diabetes que... y también te ha bajado he ido bajando el azúcar no como yo quisiera pero he ido bajando pero únicamente con la pura agua con la pura agua con la pura agua es lo que estamos tratando les comentaba también de que me dio un masaje con la piedra la piedra... masajeadora masajeadora pues yo está por ahí si se pudiera ver la foto con la que le mandaron en un inicio pues esto lo tenía muy inflamado y ahorita ya está el parejo casi de la otra mano me duele, está un poquito inflamado pero yo no es lo mismo a la volanta que se me veía en esta parte y todo eso con el masaje de la piedra que juego una sola vez y con la pura agua que puedo tomarme entonces esto es lo que yo he sentido de cambios en... viento en poquito tiempo viento en poquito tiempo Víctor, muchísimas gracias a seguir con piedra, masaje y los aniones si, vamos a darle más ganas gracias